Más allá de la actividad legislativa y conocer, empaparse un poco acerca de lo que es el ciberacoso, que es el grooming, bueno, entender cuál es la normativa que tipifica y que lo reconoce como un delito y también la normativa que es la que nosotros conocemos como la ley Mica Ortega, en donde se avanza con estas actividades de sensibilización y de dar a conocer un poquito más que esto existe luego del caso que sufrió Mica Ortega. Pero más allá de la tarea legislativa, como decía, lo interesante es que nosotros tenemos en nuestras familias algún hijo, sobrino, alguien pequeño, alguien adolescente y que muchas veces nosotros no somos nativos digitales. Entonces debemos aprender a leer indicios y a entender cuáles son las distintas formas a través de las cuales se genera este acoso. Encontrar e identificar a tiempo esta realidad y además otra cosa que fue muy interesante que hoy charlamos, qué es lo que hay que hacer al momento de identificar una situación de ciberacoso. Lo primero que quizás uno reacciona, porque quizás es una persona amada, es contestarle. No, hay que tener, es importante guardar y preservar todo el material para que realmente después la denuncia, después de la denuncia se pueda investigar y se pueda identificar, exacto, al delincuente, digamos. Bueno, como decíamos, Puerto Madryn, en este caso el Consejo, uno de los primeros que han comenzado con esta serie de capacitaciones, qué importante poder llegar. En este caso, bueno, el personal del Consejo Deliberante, pero la idea es que esto se siga replicando porque mientras más personas capacitadas haya con la ley, seguramente más conciencia se va a ver con el tema. Exacto, eso es la idea. Nosotros sabemos que el Consejo Deliberante es una institución que replica, que naturalmente cada uno de los concejales, los bloques y desde la presidencia nos vinculamos todos los días con distintas personas y bueno, somos naturalmente una institución que puede difundir. Y como vos recién mencionabas, el Consejo Deliberante de Puerto Madryn fue el primer consejo a nivel nacional que se adhirió a la ley Mica Ortega y además fue el primer consejo que tomó la capacitación todo su personal en la provincia de Chubut.